Y como siempre chicos, no quiero empezar este video, sino antes agradecerles a todos los gatos pendejos que compartieron el video anterior Y un saludo a su arroba, subcrampero511, muchísimas gracias a los gatos pendejos por compartirlo por Twitter Y ya saben chicos, que si quieren un saludo para el próximo video Así que lo único que tienes que hacer es compartirlo tanto por Facebook y Twitter Y bueno chicos, estamos en domingo de review de pack de textura Y en el review anterior chicos, me recomendaron que hiciese un pack de textura porno Si, porno Que mierda tiene en la cabeza cabrón Pero bueno, en el caso como yo soy youtuber que les hace caso a todos sus suscriptores Pues si, hoy he traído un pack de textura Pero ojo chicos, ojo y no podemos verlos El pack de textura es 100% mayores de 18 años Por favor Y es para la 1.8.7 Ok chicos Así que esto es de mayores de 18 que está en la descripción del video Y en el título no es por nada Pero háganle caso chicos En serio, es 100% mayores de 18 Lo único que puedo enseñarles es esto Ok, estoy muy durito, estoy creativo Eh, me pongo de supervivencia Madre mía que grito ahí cabrón Así que nada chicos Eh, como siempre el link de descarga va a estar aquí abajo en la descripción del video Al igual que el video relacionado con este mismo Como la semana pasada El pack de textura del review tuvo muy buena pegada Pero que muy buena pegada Ahora se ha declarado que todo domingo va a haber Eh, review de pack de textura Así que para el próximo domingo Me pueden dejar un pack de textura O que otro pack quieren que haga una review así Super, super, super guapa Así que nada chicos, hasta aquí va a llegar el video Hace un video super corto, lo sé porque El pack de textura no me permite, bueno Youtube no me permite Eh, enseñar lo que está este pack de textura Porque, no, a ver, me cansaría que Derecho está la mamada Así que nada chicos, aquí lo voy a dejar Ya digo que, a ver, va a quedar en criterio de cada uno de ustedes Si se lo quiero descargar o no Pero ojo que, vuelvo a reiterar, que es para mayores de 18 años Así que nada chicos, espero que les haya gustado Y saben que como siempre se me hagan su puuuuuuu Bye Espero que les haya gustado, un abrazo, cuídense Como siempre, los espero y luego mañana Y chauuuu No se preocupen, los menores de 18 años que mañana Ya empieza el gameplay normal Aún mierda